El IPC de junio mostró una variación mensual de 0,9%, en línea con nuestras estimaciones, pero levemente bajo lo anticipado por el mercado. De esta manera, la inflación a 12 meses evidencia una variación de 12,5%, dando cuenta de una aceleración en relación al mes previo y su mayor tasa desde junio del año 1994. En este mes, destacar los incrementos en las divisiones de alimentos y transporte. Así, productos como el pan y los cereales mantienen incrementos relevantes, cuyos precios se han visto elevados por el conflicto internacional. De esta manera, la división de alimentos alcanza niveles de 18,5% en variación de los últimos 12 meses. Mientras, el transporte aéreo nuevamente mostró un incremento relevante, anotando un alza mensual de 13,4%. Sumado a lo anterior, los combustibles registraron un incremento de 4%, por lo que la división de transporte registró un incremento mensual de 2,6%, siendo la división que en 12 meses alcanza el mayor incremento, con un nivel de 24,4%. Por su parte, el componente menos volátil, que excluye las divisiones de alimentos y energía y PCSAE, y que tiene un mayor grado de persistencia, registró un incremento de 0,8%. De esta manera, si bien las divisiones con componentes más volátiles siguen presionando al alza, las demás divisiones estarían mostrando las primeras señales de estabilización, comportamiento que estaría en línea con la desaceleración que presentaría el consumo ante la ausencia de nuevos estímulos y tasas de interés más altas. Con todo, estimamos que la inversión superará el nivel de 12% durante los próximos meses, para luego finalizar este año en niveles de 10,2%. La mayor depreciación del tipo de cambio se sumaría a los factores que aún producirían presión en los precios, compensando de manera parcial el menor dinamismo del consumo. De esta manera, consideramos que el Banco Central de Chile elevaría su tasa de política monetaria en su próxima reunión, donde estimamos alcanzaría un nivel de 9,5%. Así, desde el punto de vista de los inversionistas en la renta fija local, es importante mantener una mayor ponderación de activos en huevo, en este contexto de mayores presiones en los precios de corto plazo. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestro contenido de actualidad, recomendaciones y cápsulas educativas, te invitamos a visitar nuestra página web visinversiones.cl o contactando directamente a tu objetivo de inversión.